...a los turistas y a los limeños o a todos los que nos visiten en la capital de ese hermoso paisaje con esa actividad y con tanta adrenalina. Pero se ha puesto de moda una nueva variante que se llama Paratracking. Vamos a verlo en la siguiente. Estamos a 700 pies sobre el nivel del mar sobrevolando la costa de Lima. Aquí no solo puede encontrarse con la naturaleza, ver el cielo o ver el mar, sino que los Paratracks de Magdalena están preparados para prestar su apoyo a la seguridad ciudadana. Si no nos cree, averígüenlo en los siguientes minutos. ¡Vamos, Juan Carlos! Por allá están unos bañistas. Y los Paratracks lanzaron unos salvavidas para poder apoyarlos y no se puedan ahogar. Este video fue grabado el 7 de marzo de este año. En el mar, unos bañistas están ahogándose en la playa Marbella. De inmediato, los Paratracks que prestan servicio de paseos aéreos emprendieron el apoyo hasta que llegó la ayuda. Y finalmente, estas personas fueron salvadas de morir ahogadas en el Pacífico. Lo mismo ocurrió el pasado 11 de septiembre, cuando los mismos pilotos que sobrevolaban la Costa Verde notaron que una persona se encontraba desorientada y bajo el azote de las olas. De inmediato, dieron aviso a través de WhatsApp y la ayuda llegó para salvar a este bañista. Imaginen su primera experiencia volando en Paratrack. Despega de tierra y la GoPro con la que grababa su experiencia detecta algo extraño. A sus pies, un asalto a mano armada a un vehículo estacionado. Los Paratracks no lo dudan y dan aviso inmediato a Serenazgo y la comisaría para que intervengan y ayuden a estos ciudadanos. Y el apoyo llega de inmediato ante la alerta de estos aerodeportistas. Una vez más, los Paratracks salvaron el día. Lo que nosotros hacemos es reportar diferentes tipos de eventos, sea robos de autos, bastantes choques. En circuitos de playas hay un montón de choques y a veces personas que se ahogan o se meten al mar. Lo único que hacemos nosotros es reportar a las autoridades para que ellos tomen cartas en el asunto muy rápidamente. Ya que ellos no tienen el personal para cubrir mucha área. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar de esa manera a la comuna, a diferentes comunas de diferentes distritos. Ahora, eso no es competencia de ustedes, ustedes lo hacen por voluntad. Completamente gratis, se podría decir. Porque nosotros queremos aportar algo, no solamente el tema de turismo, sino que queremos darle un enfoque diferente a este deporte. Juan Carlos Pardo es piloto retirado de la Fuerza Aérea del Perú. Y su pasión por los deportes extremos lo llevó a fundar la Asociación de Turismo Aerodeportivo. Una organización encargada de brindar paseos en Paratrack de forma segura y con todos los requerimientos y permisos de ley. Bueno, vengo instruido de una alma mater, que es la Fuerza Aérea. Y ahí te inculcan, desde que ingresas, a ayudar a la gente de servicio, que nace. Entonces yo creo que cualquier militar o policía estando dentro de la institución o fuera de la institución va a ayudar sin pensarlo dos veces. Y eso es lo que me inculcaron, ayudar a los demás. Y esta vocación de ayuda de Juan Carlos y su equipo también se ve reflejada en la experiencia que brindan en el aire. La misma que no solo es divertida, sino que segura. Antes de volar, uno debe firmar un consentimiento. Eso sí, de ocurrir un accidente, la empresa es una de las pocas que cuenta con seguro ante riesgos. Una vez seguido los procedimientos de rigor, solo queda relajarse y a volar. El Paratrike es como un paseo en avión, pero sin techo. No solo puedes mimetizarte con el cielo, el mar y vivir una sensación de plena libertad. Sino que, si se lo pides, Juan Carlos puede hacer algunas piruetas para hacer más extrema tu experiencia. Estoy vivo y la experiencia es alucinante. Así que definitivamente tienen que venir a vivirla aquí con Juan Carlos, que es lo máximo. Te alivian los chakras, te olvidan los problemas y eres libre, como nunca. Recomendado. La mayoría de pasajeros buscan vivir una experiencia nueva y divertida. Inclusive, muchos aprovechan su cumpleaños para regalarse el viaje. Como el caso de Muffer, una joven a la que su novio le regaló un vuelo en Paratrike. Estoy nerviosa. Pero es una experiencia. Sí, pero, bueno, no sé. Yo siempre quiero volar, así que ahorita estoy feliz y nerviosa a la vez. Esperamos cuando bajes y estoy seguro que me vas a decir la pasea de la paa. Está bien, dale. Te veo cuando regreso. De todas maneras, gracias, Muffer. Gracias. Despídete. Chao. Saludos a tu mamá. Dile gracias por haber sido mi madre durante 19 años. Te amo, mami, voy a morir. La mandas a ella, que se arriesgue y tú... Me da miedo. Me da miedo. Me da un poquito asustada. Sí, le grito encima que comenzó de la música. ¿Ya te despediste de ella? ¿Qué? ¿Ya te despediste de ella? No, no se va a morir. No, ¿quién dice? Uno nunca sabe, hermano. Saluda, saluda. ¿Cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Ya un año y casi dos años ya. ¿Y qué se siente haber durado casi dos años con una persona? Bueno, primera vez que duró dos años con una persona. Sí, sí, sí. Sí, sí. Última vez también. No lo sabemos. No, no, no. ¿Qué tal la pasaste? Increíble. ¡Qué viva! Como, abu, abu, lo volvería a pagar ahorita, de verdad. ¿En serio? Pero tu novio es el que ha pagado. Ah, abu. ¡Qué bueno! Abu lo volvió a pagar, abu. Que pague de nuevo. Que pague de nuevo. Mi novio decía abajo que dale su abrazo, abrázalo, está viva. Este deporte no solo es disfrutado por nuestros compatriotas, pues el público principal son los turistas, quienes no desaprovechan la oportunidad de conocer Lima y nuestra maravillosa costa desde los aires. Pero unos minutos después, el amigo británico cambió totalmente de parecer. Fantástico. Fue tan bueno, tan bueno, tan divertido. Sí, realmente genial. ¿Te recomiendas esa experiencia a...? Absolutamente, es fantástico. Me recomiendas a nadie. Arriba McKenzie. ¡Eso! Hasta nuestro camarógrafo John Rodas decidió perderle el miedo a las alturas y disfrutarle su primera experiencia en el aire. Armado de su cámara, nos regaló estas hermosas estampas aéreas de la Costa Verde. Un deporte que además de fomentar el turismo, contribuye al bien ciudadano. Alertando a las autoridades de todos los incidentes que ocurren en la Costa Verde. Una nueva opción para redescubrir la ciudad de forma segura, extrema, pero divertida. Piérdale el miedo y aventúrese a volar. Nosotros se lo garantizamos.